Los deseos de Rocío Flores de reencontrarse con Carrasco se han esfumado a su regreso a España. La joven, harta de esperar, ha desafiado a su madre con un hecho que dará mucho de qué hablar. Una estrategia para ganar supervivientes Que Rocío Flores participara en supervivientes fue todo un shock para la opinión pública. Nadie imaginaría que, después de protagonizar las portadas de todos los medios de comunicación por sus problemas legales con su madre, la joven se dejara conocer delante de las cámaras durante tres meses, prácticamente las 24 horas al día. Regresó a España no sin antes pedir desesperadamente en Honduras un reencuentro con Rocío Carrasco, aunque esto ni antes ni durante ni después del concurso ha llegado a producirse. Fueron tales sus ansias de reencontrarse con su madre durante su participación en el Rialatí que resulta extraño que la joven no se haya ni siquiera puesto en contacto con ella. De hecho, el último desplante que la joven ha hecho a Carrasco ha dejado a la opinión pública en shock. Han pasado varias semanas desde que acabara la última edición de Supervivientes y con ella se han esfumado las ganas de Rocío Flores de reencontrarse con su madre. La joven, desde que regresó a España no ha tenido un hueco libre, pues se ha reencontrado con todos sus seres queridos. La combi completa escribía en su última publicación en Instagram junto a su padre, sus dos hermanos y Olga Moreno. Para Rocío, seguir alejada de su madre no parece ser un problema. De hecho, en las últimas horas, la decisión que ha tomado la joven ha dejado en shock a todos sus seguidores. Aunque para Carrasco, Gloria Camila es su mayor enemiga, la joven no ha tenido reparo alguno en celebrar su vuelta a la vida cotidiana comiendo con ella y con el novio de ésta en un buen restaurante. Mientras, Carrasco prefiere seguir esquivando a la prensa y a todas las preguntas que le relacionan con su hija. Solamente se reúne esporádicamente con amigos muy cercanos y aunque parezca extraño, la hija de la más grande celebró junto a las Campos el 79 cumpleaños de la veterana periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!